Es un placer compartirles toda esta música, son composiciones, son temas que ha manejado la revancha y entre colaborado y entre escribir canciones, con mucho gusto vamos a disfrutarla con ustedes. Dicen así, va. Cuando me llegaban mis loqueras, tú siempre tan fiel me seguías a donde quiera, cuando yo te hablaba mis ideas, tú con tu sonrisa me dabas mis fuerzas, y no pienses que hablo así, porque pienso regresar. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. Cuando yo te hablaba mis ideas, tú con tu sonrisa me dabas mis fuerzas, y no pienses que hablo así, porque pienso regresar. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. Simplemente quisiera recordar, simplemente te quiero recordar, y si llega el pensamiento a donde estás, no te aplica, no me pasa nada mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.